Tema del video. ¿Está bien si bebo café? En mi consultorio quiropráctico me hacen muchas preguntas. Por lo general, me preguntan cómo ayudar con los problemas musculoesqueléticos. Personalmente, tengo interés y he estudiado bastante sobre nutrición. Muchos de mis pacientes lo saben y me harán preguntas sobre el tema. Recientemente, un paciente me preguntó. ¿Está bien si bebo café? Como bebo café un par de veces a la semana, no vi ningún daño en él, pero no estaba seguro de si había un beneficio nutricional, así que investigué un poco. Este artículo discutirá los beneficios nutricionales del consumo moderado de café. El café es una de las bebidas más populares y consumidas del planeta. Descubrí que existe bastante documentación científica sobre los beneficios de tomar café. La mayoría de los estudios señalaron que el consumo moderado de café, una a tres tazas barra a día, era óptimo. Sin embargo, algunos demostraron que beber más de tres tazas al día era incluso mejor. Me sorprendió encontrar un estudio de 2015 que mostraba la asociación del consumo de café, descafeinado y con cafeína, vinculado a una mayor longevidad. El estudio incluyó a decenas de miles de hombres y mujeres y encontró que los bebedores de café habituales, de una a cinco tazas al día, tenían menos riesgo de muerte prematura. Me pareció interesante que aquellos que consumían más de cinco tazas de café al día, no necesariamente mostraban una mayor longevidad. El Journal of the American Medical Association Oncology, septiembre de 2020, encontró que el café con cafeína y descafeinado parece beneficiar a los pacientes con cáncer colorectal. Este estudio de 1.171 pacientes, rastreó su consumo de café durante cinco años. Se observó que aquellos que consumían de dos a tres tazas de café por día no sólo tenían una mayor tasa de supervivencia, sino que era menos probable que su cáncer progresara. En 2019, un científico utilizó resonancia magnética del cerebro para buscar la acumulación de placa amiloide, que es una característica que se encuentra en la demencia y la enfermedad de Alzheimer. El estudio que involucró a 411 personas mayores, sin deterioro cognitivo, encontró que aquellos que consumían dos o más tazas de café por día tenían niveles cerebrales más bajo de amiloide. Esto sugiere un riesgo reducido de demencia y enfermedad de Alzheimer. También hubo estudios que muestran que el consumo moderado de café puede beneficiar a las personas con diabetes tipo 2, cáncer de hígado, cáncer de endometrio, cáncer de próstata y enfermedades cardiovasculares. Creo que todos deberían tomar éxitos hallazgos y adaptarlos a sus preferencias y beneficios personales. Sé que si tomo café todo lo día no me va bien. Me pongo nervioso y no duermo bien. Parece que me va bien con el té verde, que tiene sus propios beneficios, y días alternos de café con día de té. También me gusta tomarme periódicamente algunos días sin consumir cafeína.